Y funciona algo que es propio de aquello a lo que nos dedicamos con tanta pasión, ¿cierto? Que es que este espacio nos significa algo que va más allá de lo que vemos. Hay que hacer la prueba, ir y percibir o no percibir. Y lo que yo percibo lo asocio a momentos como este. Este es un lugar histórico, yo creo que es el lugar de asambleas de estas dimensiones, en que sobre todo alrededor de las habladas de Fidel, de estas legendarias de 3, 4, no sé cuántas horas, siempre hablando del pollo a los pies de José Martín. Entonces, la idea es, hay un acto de apropiación de este lugar y eso transforma al lugar, en este caso extremo, sin haber construido nada o, en este caso, incluso habiendo destruido. El tema de los cuarteles odiados. Este es el cuartel Poncada, donde se revisó y donde fracasó el primer acto de rebeldía, el primer levantamiento del grupo alrededor de Fidel Castro. ¿Cierto? Inmediatamente después de la revolución se demolieron los muros para luego reconstruirlos, porque la idea fue otra, la idea fue de apropiación, la idea fue muy rápidamente que los cuarteles debían ser los nuevos centros escolares, los centros escolares desde el jardín infantil hasta la secundaria. Entonces, nuevamente es un acto de apropiación y el que va a visitar los cuarteles hoy se da con que son, pues, hasta hoy ciudades escolares. Entonces, tienen ambas componentes y de esa manera, pues, el recuerdo a lo que ha sido este momento de la historia de Cuba. Luego, por supuesto, el tema es construir casas, ¿no? Casitas. Y la revolución se dio con que muchos cubanos dejaron el país y otros se quedaron. Conocí, sabiendo que la colega es de familia cubana, un pequeño relato, ¿no? ¿Cómo es esto? Lo conocí a Enrique de Jong. Enrique de Jong es de una... Es un viejito, ¿no? De 90 y tantos años. Una personalidad increíble. Podrán escuchar ustedes la grabación de la conversación con él. Enrique de Jong es de familia belga judía y tenían muchas propiedades en Santiago de Cuba. Entonces, él como arquitecto joven, ¿no? Ya desde los 50 tenía buen trabajo, porque su familia construyó urbanizaciones, entonces él hacía el centro comercial, cosas así, ¿cierto? Entonces, con la revolución, toda su familia dejó Cuba. Pero él no. Entonces, le pregunto, bueno, ¿cómo es eso? ¿Comprendes a tu familia y ellos te comprenden a ti? Él me dice, claro que nos comprendemos. Ellos esperaban de la vida algo diferente, entonces se fueron. Y yo me quise entregar a esta aventura, entonces me quedé bien. Me parece muy bonito porque resume muy humanamente los conflictos que en su momento fueron duros de vivir. Pluralidad, organizándolo heredado, heredando ese país. Pluralidad, haciendo uso de los recursos que están ahí, constructivos, también arquitectónicos. ¿Qué les muestro como primero? Lo que más me impresionó. Y no, en primer lugar, por la arquitectura. Tuve la suerte de visitar comunidades agropecuarias en diferentes lugares de Cuba, pero sobre todo muy al occidente del país. Es una zona agropecuaria con poca ciudad, poca arquitectura. Lo interesante es que estas comunidades agropecuarias se han construido por centenares en todo el territorio nacional. Entonces, lo que yo siento como arquitecto es, luego de ver cómo en los tiempos de Batista, en los proyectos de desarrollo urbano, estaban ahí, donde su familia tenía intereses, o la mafia con la que trabajaba, la mafia norteamericana. Y de pronto, es claro, a través de los hechos urbanísticos y arquitectónicos, el espacio que se tiene en mente en Cuba es el espacio de todo el territorio nacional. Ese es un sentido muy bonito, y creo que como peruanos sabemos lo especial que es en América Latina, el espacio tremendo del que disponemos en este país y lo poco que lo sabemos abarcar en nosotros, lo poco que se refleja en nosotros. Entonces, esto queda, no es el más lejano. Hubiera querido traerles el rosario. El rosario es urbanísticamente, arquitectónicamente, la relación con el paisaje mucho más interesante que esto, pero les traigo esto por lo placativa de esta solución. Las estrellas, la idea renacentista del plano diseñado sobre el tablero y luego construido uno a uno, un urbanismo impuesto. Luego la estrella de la bandera cubana, la estrella de la revolución, como motivos que pudieran hacer pensar, bueno, se trataba de esto, o la centralidad de esta figura. La importancia que se le da al centro mismo, como esta figura circular, que sugiere que hay una voluntad política de poner algo en el centro de atención que posiblemente sea identificada como el nuevo sistema político, a la hora de llegar al lugar lo que se ve es esto. El centro además es un promontorio y sobre este promontorio hay una escuela. Entonces, el mensaje es claro. En el centro de la comunidad está la escuela. Además es una escuela en un lenguaje moderno, una escuela a la que se puede entrar. Antonio, ¿qué gusto? Hola. Volvemos a comenzar desde el comienzo para el centro de Antonio Gran. Además es una escuela en la que se puede entrar por todos lados. Entonces, bueno, ahí se va comunicando el espíritu, al menos de esta arquitectura. O esto es, dentro de los vértices, de las vértices de esta estrella, una de las callecitas, esto se replica al otro lado, la vía es tierra apisonada, hay un área verde y nada como ven. Luego las casitas todas iguales, siempre dos pisos con una familia abajo y otra familia arriba. Ahí los jardines y los patios sí ya son individualizados. Interesante, esto se ha construido con un sistema prefabricado ligero, que ya existía desde los años 50, un sistema Novoa, que luego se llama sistema Sandino, y que consta de esas plaquitas que se reconocen aquí también, y de las parantes. Algo que permite trabajar entre, los elementos se dejan cargar entre una o dos personas, permiten construir esto rápidamente, todos los aspectos que hayan importado para atender necesidades que estaban ahí. Y así se vive el conjunto desde aquí. Vemos la diferente tipología, aquí de dos plantas, ahí de una planta, y se ha creado de esa manera un poblado, en el que se podían juntar a los que vivían dispersos por el campo, para tener aquí un acceso mayor a lo que es salud, a lo que es educación, en fin, que era lo que se pretendía. ¿Cómo era con el conducir, la vivienda, el trabajo, el esparcimiento, el transporte, esparcimiento? Cuba tenía, tiene una costa muy larga, pero pocas playas de acceso popular, por la propiedad privada. Entonces, un proyecto de los años 60, que es crear playas populares. Los años 60 estamos hablando del 61, estamos hablando del 62, muy temprano. ¿Y cómo puede ser una playa popular? Nuevamente, ¿qué arquitecturas se esperarían ahí? Pues estas. Esa es gastronomía a la izquierda, a la derecha, como unos búngalos, funcionó para que los trabajadores, los campesinos, puedan pasar unos días ahí en la playa. Una arquitectura de espacios fluidos, de construcciones en su momento novedosas, con algo de experimental. Había esto en Cuba en los años 50, pero fue para la tropicana, para residencias particulares, y ahora vemos pues que se continúa, digamos, lo que se sabía de los años 60, pero referido a nuevas tareas y repartidas estas por todo el territorio nacional. Hay la vivienda, luego hay las obras como emblemáticas, aunque todo lo anterior me parece a mí igualmente emblemático en el contexto de un relato como el que estoy presentando. Las escuelas nacionales de arte, seguramente la obra de la revolución cubana más conocida globalmente, no solo por las publicaciones, sino también por la calidad y originalidad de lo que se construyó aquí, a raíz, supuestamente, de un encuentro entre Fidel y Che, y el Che Guevara, en los campos de golf de La Habana, donde decidieron que estos campos de golf debían ser aprovechados mejor, ubicando aquí cinco escuelas de arte. ven los campos de golf, ven el Plumhouse original, esto es artes plásticas, esto es artes escénicas, esto es danza moderna, esto es música y esto es ballet. Se encargó de estas obras a Ricardo Porro, un arquitecto cubano que estaba en el exilio en Caracas, Porro vino con Garati y Gotardi, dos jóvenes arquitectos italianos, jóvenes de sus treinta, o sea, muchachos, que era lo primero que hacían de verdad, o sea, tiene que ver, ¿no? Pero digamos, eso es propio también de la región cubana, o sea, también los que combatieron eran muchachos. Entonces, ¿qué resulta de esto? Resulta, por ejemplo, la Escuela Nacional de Danza Moderna, de Porro, una forma que ya en este plano se entiende como muy individual, concebida a lo que es la danza, a partir de lo que es la danza moderna, concebida a partir de lo que es la danza moderna en Cuba, cuya música y danza asociamos a lo afro-cubano, entonces, supuestamente, el Porro se inspira a este nivel mirando muy de lejos, no digamos, por los motivos que conocemos, motivos geométricos que conocemos de las máscaras africanas, ¿no? Ven las pérgolas, las aulas, ven aquí las salas de baile, los espacios son como estos, ¿no? Una materialidad que tiene que ver con la idea de que con el embargo norteamericano que también comenzaba a comienzos de los 60, había poco acero, recurrir a la mano de obra local, al ladrillo, un material tradicional, poco concreto, poco acero, ¿no? Un poco la idea del claustro, ¿no? del monasterio, con estos, estas pérgonas, estos espacios muy protegidos del sol para hacer vivible esto, ¿no? y este tipo de espacios para las prácticas de danza donde además de todos los motivos que pudiésemos reconocer a los cubanos y qué sé yo, vemos que estamos ante espacios de una gran riqueza arquitectónica, digamos que a uno lo tocan directamente sin pasar por la razón, digo no, o lo que pienso es la obra máxima dentro de estas escuelas que es la de Ballet de Vittorio Garati, me olvidé de mostrarles en el plano del campo de golf el recorrido del río, que es un riachuelo la mayor parte del año pero que en ciertos momentos es todo un río porque este río da la vuelta a esta escuela de Ballet lo que no significa solamente que entra agua por arriba sino que la napa ferrática sube entra agua por todas partes más aún cuando el concepto de Garati era pues como reflexionando lo que es el bailar que es sumergirse digamos interiormente para partir de ahí desarrollar movimientos en el espacio y es lo que él hace proponer el entrar a la tierra y a partir de ahí danzar circular por espacios como este donde vemos nuevamente el ladrillo vemos la bóveda que trabaja solamente atracción donde el acero el concreto armado refuerzan esto vemos algunos tensores pero bueno espacios que cuando uno paralelo a esto estudia arquitectura alemana del siglo XX llama mucho la atención que la arquitectura alemana de los años XX en un contexto global haya terminado siendo el aporte alemán más importante a la historia de la arquitectura universal y uno se pregunta ¿por qué? porque en la primera guerra mundial se derrumbó la monarquía alemana y hubo la necesidad de reinventar ese país en los años XX y reinventarlo en todos sentidos de inventar un sistema parlamentario para Alemania escribir una nueva constitución reinventar también las artes la cultura reinventar la ciudad reinventar la arquitectura y ese momento de no saber lo que ha de ser no saber lo que pide el momento y lo que pide lo vivido colectivamente es lo que desata la mayor creatividad imaginable un momento paralelo lo veo en los años 60 en Cuba asociado a esto quien ve la obra de Porro posterior a esto se emigró a Francia no tiene nunca este nivel el que ve la obra de Garati luego de esto no tiene nunca este nivel el que ve la obra de Gotardi que se quedó en Cuba posteriormente no tiene nunca este nivel es interesante para reflexionar eso de que manera nuestras raíces aún como individuos están pues en lo que se vive colectivamente en las energías de las que somos parte en gran lugar está esto y en el mismo momento como la antítesis un momento de discusión ¿para dónde va todo esto? ¿va al low-tech constructivo con materiales tradicionales y todo eso o viene un periodo de industrialización que es el que terminó que es la idea que terminó imponiéndose y se expresa esto en la nueva ciudad universitaria o es un instituto superior politécnico es la Universidad Nacional de Ingería pues en Cuba que se construyó recién o se fundó también recién en los años 60 del siglo 20 y es trabajo de un equipo ¿cierto? en oposición a lo que acabamos de ver para las escuelas de arte donde es el arquitecto artista el que ¿cierto? aquí el equipo pero hubo equipo con gente como Fernando Salinas o sea pero igual la idea de equipo y eso se expresa en lo que se construye lamentablemente en las afueras de la ciudad la razón era la cercanía a plantas industriales agroindustriales que iban a ser lugar de prácticas y de experimentación para los que estudiaban ingeniería en esta universidad lo que vemos aquí son da una idea de los pensamientos de los arquitectos la construcción tenía que ser nueva tenía que mostrar el estado de la técnica se optó por un sistema así llamado de lift-slap con losas reticuladas que se vaciaban en el suelo para luego levantarse y ser sujetadas por unos ganchos de acero esto es interesante desde un punto de vista técnico constructivo pero no es arquitectura comienza a hacer arquitectura cuando están los arquitectos que son capaces de a partir de esto hacer arquitectura como es el caso de este equipo donde este es el espacio de entrada sobre esto hay un edificio de 4 o 5 pisos más todo esto tiene un peso es el peso también de esta losa reticulada que vemos aquí y lo que yo leo es la capacidad de algo tan simple como este espacio proporcionarlo de tal manera de que se sienta todo lo que está sucediendo arriba y se valore lo que es el manejar estas luces y alisar esto ahí están los anchos de acero que sujetan esto en su posición lo que sugieren que sacando eso bueno se desploma todo cosa que sería también el caso ahora este equipo no incluía solamente arquitectos ingenieros sino también urbanistas y paisajistas y la idea de que eso se lee de que aquí hay alguien a cargo del diseño urbano ¿no? y alguien a cargo del paisajismo y que todos estos dentro de un equipo están en condiciones de crear algo que es único en cada uno de sus aspectos estando estos aspectos entrelazados entre sí ¿cierto? en la foto anterior hemos estado caminando como por un espacio así y vemos que en algún momento pues hay una escalera que se extiende hacia abajo por el que se accede a la zona de aulas por ejemplo y vemos como esto se va articulando en los siguientes pisos ¿no? y vemos a la vez que otros espacios nos muestran creo que la foto habla de por sí nosotros estamos en una zona caliente con radiación solar de gran intensidad y nos podemos imaginar ¿no? que sin aire acondicionado también estos espacios son pues lo que se requiere que sean en un lugar así frescos sombreados y luego volvemos al tema de la vivienda pero por razones de alto nivel de diseño un ejercicio de viviendas experimental de Antonio Quintana Antonio Quintana era o fue otra de las grandes personalidades de la agricultura cubana de los años 50 uno de los pocos grandes grandes que se quedó en el país que recibió el encargo con un equipo de esta universidad técnica de construir estas torres o de inventar estas torres en una ciudad donde había muchas torres como vimos de los años 50 entonces vemos parecidos a primera vista donde reconocemos ¿no? como estas torres de vivienda pues son es como un estante con departamentos ¿no? pero estas dos placas con vivienda son más ¿no? hay hay esta estructura donde reconocemos un ascensor donde reconocemos puentes donde reconocemos escaleras ¿no? y entendemos que hay la idea ¿no? de que esta cantidad de gente que convive ahí arriba ¿no? forma un vecindario a ser vivido no solamente en la calle ¿no? sino dentro del edificio mismo se aprovecha la idea de ahorrar entre estaciones al ascensor y se crean pues puntos a los que se llega y desde los cuales uno se distribuye como es en una ciudad también a partir del paradero del ómnibus ¿qué sé yo? ¿no? por calles hasta llegar a la puerta de la casa que en este caso no serían calles sino estos puentes entonces experimental también en ese sentido social ¿no? la idea de construir un vecindario o varios vecindarios verticales con con encofrados deslizantes con losas de concreto postensado o sea hay bastante cosa ¿cierto? muy mal estado todo como ustedes verán estos primeros 30 años de la revolución cubana son una cosa y los últimos 30 años son otra en este estado de mantenimiento desgraciado se lo debemos a los últimos 30 años ahí está el mar con el malecón con la brisa porque se come el concreto si no se realiza el mantenimiento parte de la realidad cubana importante para el concepto ¿no? todo está sobre una plataforma cuyos bordes que no vemos aquí tienen una textura que recuerda a los bancos de coral de los callos cubanos alusión al mar cercano una planta baja libre con este tipo de espacios que yo leo como intermediarios entre lo que es la arquitectura lo que es la ciudad el barrio de Vedado en el fondo y lo que es el mar y el malecón el embargo por un lado fundamental para entender todo lo cubano incluso el desarrollo político y la actitud frente a muchas cosas para entender también la integración en el CAME el consejo nunca me acuerdo de las siglas para la integración en el grupo de los países socialistas europeos que se distinguen por ser sistemas de economía central planificada entonces Cuba adopta también esta idea de industrialización y de organización del país con decisiones centralizadas y con actuar planificado con planes quinquenales y esto incluye que el país se divide en 15 provincias superando la división colonial aún en 6 provincias la idea de articular toda esta ciudad todo este país y esta idea también la encontramos en arquitectura donde la revolución cubana se da con que ha habido una explosión democrática en los años 60 los niñitos que iban al jardín de la infancia en los años 60 ahora van a entrar al colegio y que a nivel nacional se necesitan la forma de planificar tantos puestos en los colegios hay que construir tantos cientos de locales escolares en todo el país ¿cómo lo hacemos? en los años 60 hemos ensayado lo uno ahora ensayamos lo otro dentro del pensar de las economías de planificación central como sistema de prefabricación como sistema industrial y que se desarrolla específicamente para construir escuelas este sistema girón donde ven desde los fundamentos hasta el último detalle del último piso todo ha sido prefabricado todo se puede montar se puede transportar con camiones a un lugar determinado y con lo que vienen los camiones se puede construir rápidamente toda una escuela este desarrollo constructivo es lo uno lo otro es el desarrollo tipológico se inventa un sistema escolar que por ejemplo hay las secundarias en el campo las así llamadas ESPEC que corresponden a este esquema con un bloque con oficinas y aulas con un comedor y la cocina con más aulas y con un internado al otro lado ese es el esquema diseñado de esta manera para hacer uso del sistema girón y esto es lo que resulta incluyendo los alrededores porque había la idea de colocar esas escuelas secundarias en los centros de producción agropecuaria para atender a niños de muchos pueblos digamos y por eso no hay ciudad sino esto está reposa en pleno campo como hoy puede visitar uno de estos no es fácil entrar a escuelas en Cuba no puede visitar una que está abandonada está abandonada porque el sistema escolar ha cambiado la idea de que los niños van a un colegio y dejan el hogar no tuvo éxito en Cuba entonces esto está en proceso de reconversión va a ser vivienda y una imagen de una S de Benito Juárez en Pinar del Río en las provincias occidentales de Cuba muestra todos estos elementos son parte de un sistema prefabricado incluyendo las losas nervadas pre-pensadas elementos muy sobrios son en realidad lo que son y esta es la impresión en el lugar que nuevamente si uno ve la constitución material uno puede decir bueno ¿qué significado arquitectónico tiene esto? a mí me impresiona que se esté levantado tiene un fundamento técnico constructivo pero es más que eso la continuidad del del terreno original las escaleras la lectura del espacio a partir del techo de la pérgola que estructura este conjunto a la derecha ya se ve la escalera que sume que atraviesa todo el edificio y también de cerca se confirma esto no es más que aquello de lo que consta esto constructivamente dispuesto de manera de la manera que esto se planificó en el título a la vez este es el espacio para las pausas cuando no llueve en el jardín cuando llueve debajo del techo entonces son los espacios en que o hechos para formar ahí a las nuevas generaciones de cubanos yo los he sentido como espacios abiertos modernos reducidos sin voluntad seducir y menos de imponer y dentro de estas escuelas hay las escuelas vocacionales de preparación para la universidad que ya son soluciones individuales hay no sé 600 en toda Cuba siempre haciendo uso del sistema pero colocando en la elaboración de cada proyecto aquí tengo diferentes en este caso Reinaldo Togores esto desarrollado para Camagüey aquí la ciudad y vamos más allá de la vida de circunvalación este conjunto escolar para algunos miles de alumnos con internados y con una pequeña ciudad escolar para muchachos en la edad preuniversitaria y vemos en este proyecto imágenes de este tipo todos los elementos son prefabricados hay un interés por un primer plano hay un interés por entender esto funcionalmente espacialmente hay perspectivas más lejanas que se ofrecen otras escuelas vocacionales tienen otros conceptos espaciales en este caso surgen espacios de este tipo cubanos tienen vergüenza de mostrar sus escuelas en este mal estado de conservación yo estoy feliz de poder haber estado aquí porque me parece que más allá del estado de conservación estos espacios pues tienen un espíritu que es interesante de percibir igual lo que a uno le parezca es interesante de percibir y sentir estamos ante una arquitectura que sabe eso que es más que construcción y luego hay pocas situaciones en las que arquitectos particularmente talentosos cambian de nivel es el caso de Joaquín Galván que tiene el encargo de construir un restaurante en el parque Lenin el parque Lenin es el primer gran parque urbano en la periferia o para atender a una gran ciudad en la periferia de La Habana las ruinas porque habían ahí unas ruinas y Galván que tiene la tarea pues de decir cómo va a ser eso y él como arquitecto que vive su tiempo con sistema Girón y todo eso con prevaricación es cierto prevaricación son elementos verticales son elementos horizontales son superficies con las que se compone según ciertas reglas de juego para un colegio y en este caso pues es cosa de él decidirlo está ubicado en un parque rodeado de árboles y plantea una estructura que se reconoce como cuerpo ajeno a esto y a la vez que tiene que ver con la topografía que ofrece este lenguaje al que uno se aproxima visualmente o también como caminante que ofrece primeras plataformas y caminos por los cuales uno va entrando al edificio pero va entrando también otra Gracias.